¿Construirías un nido nuevo cada tarde para dormir? Hola, yo soy Rafa, esto es Biosfera Digital y hoy estamos hablando del orangután. Pongo es un género de primates aplorrinos de la familia homínide, más conocidos como orangutanes. Son nativos de Malasia e Indonesia y la palabra orangután proviene del malayo orangután, que significa hombre de la selva. No, no creo que sea hombre de la selva. Actualmente existen tres especies, una de ellas con tres subespecies y son los únicos representantes vivos de la familia Ponguide. Dentro de esta subfamilia también existió el primate más grande que se conoce, el enorme Gigantopithecus. Gigantopithecus, Gigantopithecus, Gigantopithecus. Nativo de China, India y Vietnam, vivió hace unos 150 mil años. Estos enormes primates deben haber medido unos 3 metros y medio de alto y pesado entre 300 y 500 kilogramos, o sea, unas dos o tres veces el tamaño de un gorila. El bebé orangután es el animal que más tiempo depende de su madre, aparte por supuesto del humano, pasando en promedio unos 6 años con ella antes de separarse. Hay humanos que ya pasan los 30 años y siguen con su madre. Sin incluir al hombre, es uno de los cuatro grandes homínidos, junto con los gorilas, chimpancés y bonobos. Son animales sumamente inteligentes. En ocasiones se les ha visto utilizar hojas grandes como paraguas e incluso utilizarlas como copas para beber agua. A mediados de los años 90s se halló una población de orangutanes que periódicamente utilizaba herramientas para proporcionarse alimentos. Una característica que evidencia una clara inteligencia. Llegan a vivir de 35 a 40 años en estado salvaje y en cautiverio ha habido organismos que han alcanzado más de 50 años. La hembra pare una sola cría y son animales solitarios que solamente se juntan en la época de apareamiento. Sus brazos son increíblemente largos, llegando a medir hasta 2 metros. Esto se debe a que son los únicos grandes simios que son estrictamente arborícolas. Es decir, que pasan la mayor parte de su tiempo en la copa de los árboles. Cada tarde construyen una especie de nido de ramas y hojas sobre los árboles a unos 10 metros de altura, donde se acurrucan y duermen durante la noche. Es una especie en peligro de extinción debido a la destrucción del hábitat donde viven y a la casa indiscriminada. Los orangutanes se encuentran generalmente entre los simios menos agresivos, siendo bastante amigables. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que si fueras un orangután tendrías que construir tu cama a 10 metros de altura cada noche. Y que dentro de esta familia se encuentre el primate más grande que se conoce hasta ahora. Si te gustó este video no olvides dejar tus comentarios, darle like a nuestra página de Facebook y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Yo soy Rafa, esto fue Biosfera Digital y nos vemos en la que sigue.